Buah, cómo está esto, chavales, chavalas, esto es algo... Mira, 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 qué bocata. Pero de espectáculo, eh. Mira qué bocata. Calla, calla, no me grites en la oreja, tío. La carne se deshace. Yo, de verdad, no tengo palabras, estoy nervioso. La perfección existe. Me pongo nervioso. Con este plato me doy cuenta de que la perfección existe. Este es un plato de confort, de amabilidad, de fiesta, económico y brutal. Hostia, pero qué pintaza tiene. Qué pinta tiene, eh. Cómo se nos ha podido ocurrir esto. Oye, que ya están aquí. Venga, venga, va. Eh, dale. ¡Buen! Mira, tenéis que ver esto. Qué cosa más bonita. Bueno, Sergio, ¿qué es? Osobuco de pavo. Sano, económico y diferente. Ya veréis, súper bueno, eh. Vamos a hacer un frikando. Es un tipo de guiso típico de la parte de Cataluña que se hace con yata o con otros tipos de carne. Pero este lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ossobuco, un ossobuco. Un ossobuco, no. Un frikando, no. Un ossobuco. Un ossobuco. Un ossobuco. Un ossobuco. Que se hace con la pieza grande de ternera. Nosotros lo vamos a hacer con pavo. Y, ¿sabéis lo que me recuerda mucho el pavo a mí? El pavo así como está. A mi hermano, a mí, a mi hermano. A mí el pavo me recuerda a mi hermano que no veas. Sí. Pero siempre. No es de ahora, no es de ahora, es de toda la vida. Esto es, ¿sabéis que el ossobuco es el de ternera grande que tiene el hueso en medio? Lo hemos pedido de pavo. ¡Guau! Y lo podríais pedir de pollo. ¡Guau! Porque eso te lo cortan en la... No, el pavo lo he dicho yo. ¡Guau! No se vale repetir, no se vale repetir. Entonces esto es una parte que vamos a guisar aquí con... Vais a ver... Sergio, empieza a currar, tío, que hablas mucho y no... Es flipante, tío. Primero, sal, pimienta, harina y dorar. Vale, sal, pimienta, harina y dorar. ¿Y habla mucho? Espérate, que voy a poner yo el aceite. ¿Te ves salpimentando? No, no, paso. Eso lo haces tú. Ajo, cebolla, tomate y apio. Este es el plató, es el plató Javi, tú. Zanahoria, tío. El plató es mágico, entonces aquí aparecen cosas. Fijaros, mientras Javier va haciendo la verdura, yo lo que hago es coger el ossobuco, lo que hago es enharinar y poner en una sartén para freír. Es importante no quemar el aceite, o sea, tiene que ser dorar suave, dorar suave, exactamente, para que no nos carguemos el aceite, porque luego en ese aceite vamos a hacer las verduras. Muy bien. Además, que ya sabéis que el pavo no tiene grasa. Tiene cero grasa. Es muy bueno. La verdad es que sí, ¿eh? Es muy saludable. Voy a esperar a que se caliente un poquito más. Una de las carnes más saludables junto con el conejo. Exactamente. Y por eso, pues bueno, está muy bien. Un día haremos conejo, lo que pasa es que mucha gente no le gusta al conejo porque lo tienen como rollo más mascota, ¿no? ¿Y no tiraste un poco para allá para no estar aquí encima los dos? ¿Y dónde quieres que me vaya, hijo? ¿Qué quieres que me vaya? Que no puedo ni moverme, me voy a casa, no sé. Bueno, a casa me puedo ir, ahí sí, porque aquí, si molesto me voy, ¿eh? Si estás en casa, chaval. Claro, estamos en casa. ¿Qué haríais sin mí? Esa es la gran pregunta. Pues mira, lo mismo que sin ti. Haríamos lo mismo contigo que sin ti. No, eso no lo creo. Hombre, no, que va. No, no, sí. Mira, solo por eso vas a pillar, la gente te va a meter. No utilices mi método. Solo por eso yo te van a meter. No te cofies, tío, no tienes personalidad. De verdad. ¿Cómo quieres que tenga personalidad? Sí, sí, me estás chupando la energía todo el día. Bueno, cortamos en... No puede ser, sí, se cree que soy yo. Se cree que soy yo. Que no, que no, que no eres yo, tío. Que somos gemelos, pero no. Pero no, primo. ¿Cómo flipa? Vale, fijaros qué bonito, qué maravilla. Yo voy aquí marcando y voy a sellar la carne, como hemos dicho. Mira qué bonito, mira qué bonito. Pero sin quemar el aceite. Son recetas para sorprender. Oye, queda un guiso tan bueno. Es una receta súper económica. Oye, pues lo tiene todo, ¿no? Y luego la tienes de hoy para mañana. Buah, buah. Mejor. De hoy para hoy viene, pero de hoy para mañana... Este, os digo una cosa. Incluso es un plato de fiesta mayor. Sí, 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 sí. De un fin de semana ahí, que estás con la familia a hacer un buen platazo de esto. Y te digo yo que... Da el pego, ¿eh? Porque tú dices, mira, he hecho un osobuco. Porque tarda, claro, osobuco de ternera tarda mucho más en cocinar que el de pavo. Entonces dice... ¿Has hecho osobuco? Yo tengo cebolla, ajo, lo que he dicho, la zanahoria. Y lo que voy a hacer es cortarlo bien pequeñito, ¿no? En Brunoas, que decimos. Mirad qué bonito queda aquí el osobuco. El osobuco. Qué bonito, qué bonito. Además que es que es bueno. Y luego, ey, se deshace, ¿eh? Una vez cocinado, el hueso sale solo, queda mantequilla, ¿sabes? Como si fuera súper bueno, ¿eh? El ajo cortado. Son recetas que revisionamos porque son recetas que un osobuco ya existe, pero no como este. No con toque torres, señoras, señores. Bueno, siempre hay que ir un poco más allá, un poquito más allá. Este canal va a revolucionar el mundo de la gastronomía casera. En las casas. En las casas. Ya lo hicimos en su día en la tele, pues ahora lo vamos a hacer en las redes. Y coger la pasión por volver a cocinar. Exactamente. Eso es muy bonito. Y muy sano. Hay que cocinar. Bueno, que cada día sabemos que cocináis más y toda la gente que lo sigue, que sois muchos, lo hacéis con mucho fervor. O sea, con mucho... Os lo tomáis en serio, ¿eh? Qué alegría. Y eso mola. Voy a poner un poquito más de aceite. Veis, ahora me falta aceite, pues le pongo un poco más. Vale, tomate también, tomate. Tomate bueno. Ni lo pelo, ni nada. O sea, le quito la parte de atrás. Cortado también, pequeñito. Bueno, en dados, no tan pequeño, ¿eh? Sí, sí. Yo lo corto como quiero. Vale, vale. No como digas tú. Venga, una vez frita la carne, lo que vamos a hacer aquí, dentro de este aceite, que esto ya prácticamente lo tenemos, lo voy a hacer con el tenedor, que es que me va mejor. Le vamos a dar la vuelta y vamos a meter la verdura. Esta salsa ya nos va a espesar, como ya tiene la harina y la harina se ha frito un poco. Nos espesará. Nos espesará. Nos servirá para espesar esta salsa, pero de una forma natural. ¿Sabes cómo esos guisos de la abuela? Es bueno, bueno, ¿eh? Esos guisos buenos, tradicionales, que dices, yo quiero esto en mi vida. Cosas que te aportan. Hay que comer sano, hay que comer bien. Pero, ¿qué te aporta? Te aporta salud y felicidad. Venga, verduras, chavalote. Venga, ahora. Sacamos la carne, que ya está sellada, marcada. Llámale como quieras, como si te quieres inventar una palabra, para que flipa más la peña. Pues también, también puede ser, ¿eh? Darle tu toque tú. Tu toque, vaya. Tu toque tú, sí, puede ser. Venga, mete la verdura. Espera, que le pongo un poquito de aceite, para que... Voy a ir a buscar alguna hierba aromática. Vale. Un poquito de romero. Eso le va a ir bien. Venga, ya veis aquí, ¿eh? Vamos, que no, vamos. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Estos son setas! Estos son carreretas, ¿qué se llaman? Senderuelas. Tiene varios nombres, ¿eh? Muchos no, senderuela, carrereta. Entonces, una seta que hay que poner en remojo. Para hidratarla. Hidratarla. Y si tiene un poquito de tierra, pues bajará. Exactamente. Pero es que normalmente la seca no tiene. Si no tiene tierra, que se nota pasando el dedo debajo del bol, entonces recuperar este agua porque sabe a seta. Esta no tiene tierra, entonces yo aprovecharé el agua. A ver, ¿tú con qué mueves, Sergio? De verdad, ¿eh? Yo muevo... ...con la sartén. O sea, hay que mover con una cuchara. Que es por no agacharte. Claro. Doramos también en blanco, no hace falta que sea súper, 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 súper dorado. Primero la verdura. Vino. Primero la verdura. Ahora el tomate, Sergio. Bueno, pero lleva vino blanco también, ¿eh? Sí, pero después... Venga. Y le vamos a poner caldo. Sabéis que nosotros siempre hacemos una cantidad de caldo. Podría ser con agua, ¿eh? Podría ser con agua. Podría ser. Pero es que el caldo siempre te va a dejar ese sabor... Oye, no cuesta nada. Salir. El caldo, de verdad, le aporta el plus de sabor que necesita. Dejamos rehogar un poquito. Aquí se podría mojar con cerveza o con vino. Lo que queráis. O directamente con el caldo y no pones... Lo que pasa es que el alcohol luego se evapora. Como si tienes algo de cava abierto ahí, pues le pones algo. Porque eso lo que hace es aportar acidez y frescor. Entonces yo le pondré un poquito de vino. Vale, Sergio. Venga, un poquito de white wine. Un poco más. Venga, un poquito más. Luego se evapora, ¿eh? O sea, que esto es apto para niños y para todo el mundo. Y ahora pongo las setacas. Lo único que le da es acidez. Pero es que esto le da un sabor característico a esta seta, ¿eh? Vale. Y le voy a poner jugo también, ¿eh? Como no tiene tierra... Si tuviera tierra no lo pongo, ¿eh? Pero como no tiene, pues le pongo... Porque el agüita sabe a seta. Bien, ponemos el pavo en esta cama. En esta fantástica cama de verduras, con las setas, con el vino blanco, ¿vale? Todo bien plano, bien bonito. Bueno, ya tiene buena pinta. Este es de los platos que dices, la vamos a petar. Venga, mete el caldo. Venga. Y luego una tapa, vamos a buscar una tapa porque hay que taparlo. Toma, polo tú que has pillado el caldo. Venga, polo. Que no baja. No. Bueno, hay que darle un poco, pero fijaros, es que es verdad lo que decimos. Es que es gelatina pura. El colágeno. Esto, claro. Estos caldos son buenos porque llevan... Un día haremos un caldo. Y la piel... Ya hemos hecho alguno. Es que se te queda nueva. Es colágeno. Bueno, por eso parecemos tan jóvenes, ¿no? Lo somos. No que parecemos, es que lo somos. Bueno, bueno. Tú, él es mayor, es más viejo, ¿eh? Ya no es tanto. Se nota. Ya no es tanto. Bueno, bien. Poco a poco, tú. ¿Qué es que esto...? Te pones un poquito de agua para apurar. Sí, sí, sí. Estos caldos son la leche, ¿eh? Bueno, lo vamos a dejar tapado. Busca una tapa. La leche no es, es caldo. Lo vamos a dejar tapado a fuego medio durante una hora. Una horita. Chup, chup, ¿eh? Esto es cocina. Aquí no es abrir el sobre y volcar, ¿eh? Aquí eso no nos mola. Ya lo sabéis. Bueno, exacto. Aquí es cocina de tiempo. Bueno, algunas muy rápidas, unas recetas muy rápidas. Sí, pero estas de chup, chup. Y otras con un poquito más de tiempo, que es un guiso también muy rápido. Vamos a esperar una hora. Pasará rápido, ya veréis. Ha pasado una hora. Una hora. Quita. Ya verás. ¿Estáis preparados? Esto es una hora. Mira, ha hecho falta poner un poquito de agua simplemente porque para ligarlo un poco, fijaros, lo importante, esto, la carne se deshace, sale del hueso súper, súper bien. Esto, yo lo tengo que probar ya. Espérate, espérate, espérate. ¿A qué? ¿A qué? Vale, bueno, venga. Mmm. 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 Gracias.